Ella es María Virginia Portillo, trabajadora venezolana de clase media y madre de dos niños, Lucas de dos años y Lucía de diez meses. Su rutina cambió abruptamente desde hace cuatro meses atrás, cuando de manera obligatoria ha tenido que dedicar un día a la semana a cazar las ventas de pañales desechables. Se levanta muy temprano, realiza las labores del hogar y tras tomar su cotidiano café, se dispone a tomar fuerzas para lo que será un día largo, un día entero buscando pañales. Yo me preparo para salir de un día antes, tengo que preparar a mi bebé, las cosas que le voy a dejar a la bebé, las dejo con mi mamá y en la noche preparo todas las cosas del varón, lo que me voy a llevar al siguiente día. Tengo que salir muy temprano, porque si no me agarro el tráfico y me tardo más. Una vez todo listo, sale de su humilde residencia rumbo a la parada de autobús que la llevará a la capital del estado Zulia, Maracaibo, ubicada al occidente de Venezuela. Tras 40 minutos de trayecto, llega al primer local. Este aviso, exigiendo el acta de nacimiento del menor y que se repite en todos los supermercados y farmacias, es ahora en Venezuela un requisito obligatorio para la venta de pañales. María no consigue lo que busca y comienza así, literalmente un tour. Visita dos, tres, cuatro supermercados y la búsqueda de momento resulta infructuosa. Hay veces que llego a la cola o cuando ya me toca mi turno ya se acabaron los pañales y tengo que irme a otro establecimiento con un nudo de una garganta y a veces lloro de hipotencia porque no es justo, no es justo que nosotros pasemos por esta situación. Cuando el paquete de pañal llega al anaquel, el tiempo de espera en una cola puede ser de cuatro a seis horas. Sin embargo, el producto en oportunidades se termina antes de los 30 minutos. María Virginia en ocasiones debe anotarse en una lista de espera. Es muy difícil ser mamá en Venezuela. No hay pañales, no se consigue la comida, no hay medicinas. No hay medicinas, igual si tú vas a una clínica ya casi no te quieren atender ni por emergencia y ahí ir a los hospitales es muchísimo peor. No hay vacunas, nuestra calidad de vida cada día se va deteriorando cada vez más y más. En la actualidad, para poder conseguir un producto regulado, el venezolano solo tiene dos opciones. Someterse a una larga cola o comprarlo en el mercado negro. En el caso de los pañales, el precio oficial es de 175 bolívares, lo que equivale a 15 dólares. En el mercado paralelo se puede conseguir por un poco más de 35 dólares, pero esto no garantiza que sea de la mejor calidad. El pañal que conseguí era lo que le colocaba, sea la marca que sea, sea de plástico, no de plástico, dure, no dure. De hecho, yo le he colocado, me ha tocado. Cuando no consigo pañales, colocarle pañales de tela. Cerca de las 6 de la tarde, María Virginia regresa a su hogar, agotada pero con pañales en mano. Pañales que trata de ahorrar en un país donde el producto en oportunidades tarda hasta dos semanas en llegar a la naquel. Desde el estado Zulia, en Venezuela, Madeline Palmar.